Amigos, ¿cómo están ustedes? Qué bueno que estemos haciéndonos compañía este lunes. Amigos, bienvenidos a este espacio, una nueva propuesta de esta semana para ustedes con informaciones oportunas y de interés para que usted esté a esta hora actualizado en su casa. En pantalla nuestros teléfonos para que usted pueda tener contacto con nosotros, puede hacerlo ahora mismo enviándome un WhatsApp e inmediatamente yo le contesto si está ahí disponible en el momento, si lo hace ahora con mucho gusto. Y además usted puede por ahí enviarnos sus noticias, sus imágenes, sus videos de noticias de interés, problemas que tenga su comunidad y con muchísimo gusto nosotros nos haremos eco. Vía nuestro programa, lunes, miércoles y viernes por Cari Visión y también pues en nuestro portal La Reportera RD. Miren, voy a hablar, voy a comenzar hablando de dengue porque sigue siendo el gran tema de interés. El presidente de la República en su encuentro con la prensa, con periodistas los lunes en la Casa del Gobierno, una novedad de este gobierno ideado por Homero Figueroa, que es el director de Estrategia, ha puesto en marcha esta reunión del presidente con los periodistas que son invitados previamente, que pertenecen a diferentes medios y siempre hay un tema central, aunque no sé cómo manejar el protocolo, pero ahí los periodistas después terminan preguntando lo que quieren. Y aunque se dice cuál es el tema y están invitados los ministros y directores que tienen que ver con el tema, pues ahí hablan de, ahí el lunes pasado se habló de agua, de armas para Haití, pero un tema tan importante como es el dengue, con la oportunidad que tenían ahí los periodistas de tener la primera mano información precisa de lo que pasa con el dengue, con los reales ministros que intervienen en salud, pues ellos se lo invitaron, la mayoría, a hacer preguntas que nada tenían que ver con salud. Esa es la debilidad de esos encuentros. El protocolo que se está usando, que lo desconozco, pero si a ti te invitan como periodista para tú ir a una reunión con el presidente y te dicen que el tema es tal tema y que va a estar el presidente hablando de ese tema y que va a estar el presidente junto con su funcionario hablando de ese tema, entonces ¿por qué usted salta con armas en Haití? No es que haya coerción ni que usted no puede hablar, sino es la lógica de la invitación. Y si usted considera que con esa logística a usted lo están coartando, pues usted no va, porque esa es una invitación del presidente de la República, no obligado a que usted vaya. Pero bueno, el caso ahí que se preguntó de todo, inclusive el presidente dijo que la información sobre armas en Haití era falsa. Y no solamente eso, vamos a poner la pregunta que hizo mi amigo de Santiago. La ley de la policía establece que el jefe de la policía tenía que ser cambiado el 17 de octubre. Sin embargo, la ley no le va a usted facultad jurídica para mantenerlo, y usted lo ha mantenido en violación a la ley. ¿Podría usted darle una explicación al país por qué el jefe de la policía, a pesar de que la ley dice que había que ser removido, usted no lo ha hecho? Muchas gracias. Ok, no quiero hablar de eso, no me interesa, pues no le voy a la actividad. Es rechazo a la invitación. Yo lo veo de esa forma. Entonces ahí el presidente le contestó que en varios días tenía una respuesta. Yo vi como la pregunta, y me perdona mi amigo de Santiago, le pido mil disculpas, pero como que esa pregunta como que yo la veo como, no sé, como fuera de lugar, como fuera de contexto. Porque el presidente ha dicho varias veces eso, sí, ya sabemos que está pasado el tiempo, pero bueno, que el escenario como que no era para eso. No sé, si estoy equivocada, pero creo que hay un protocolo para esas actividades, y quiero y me gustaría que las revisaran. Tanto Homero Figueroa, que es el creador de esto, que me parece una excelente idea, pero creo que hay que ajustar algunas cositas. Hay que ajustar algunas cositas, porque veo periodistas que van a todos los lunes. Entonces, no sé, veo que hay que ajustar algunas cosas para que tenga el éxito que se busca, porque puede ser exitoso, pero hay algo ahí que no está funcionando bien, a mi entender. Sobre que no hay agua en Santiago, que también esa pregunta la hizo Esteban, la Corporación de Conducto y Alcantarillado informó que todos los sistemas de distribución de agua potable están funcionando a plena capacidad. Pero en ese escenario, el presidente también respondió a él, diciéndole que en Santiago hay agua, que todas las tuberías fueron cambiadas. Que puede ser que un sector no tenga agua por una situación específica, pero Santiago se ha invertido una buena cantidad de dinero para quemar las tuberías viejas, obsoletas y dañadas que encontró esta gestión. El director de operaciones de Corazán, que fue el que habló de eso, informó que en la última vez, varios factores puntuales han afectado el suministro de agua en la zona y ha afectado a solamente algunos barrios de Santiago, pero que en términos generales, en Santiago hay agua. Citó el alto nivel de turbidez de los afluentes de capacitación por reciente desfoque de la compuerta del fondo del embalse Tabera-Bao. Ese fue uno de los, de las excusas que hay para decir que hay, en algunos sectores hubo escasez de agua la semana pasada. Ok. El presidente también se refirió ahí sobre un informe, un supuesto informe de la ONU que una periodista de El Instín Diario hizo en esa reunión del lunes y se refirió a las armas que llegan a Haití desde RD. En ese escenario, el presidente desmintió esa información y dijo que era totalmente falso. Dijo que, el presidente incluso habló después de la, de que la Agencia Internacional de Noticias F y otros medios hayan publicado un artículo sobre el tráfico de armas en Haití. No es cierto. Puede que haya alguna información que haya venido y no es eso. Nosotros tenemos informes, además, de inteligencia y eso sí es cierto, y eso ni es cierto ni es lógico, dijo el presidente. Ahí, en ese mismo escenario. Las armas que posee el país, dijo el presidente, son siete veces más caras que las de las de Haití. No es lógico traer armas aquí y llevar armas sería un mal negocio. O sea que, ahí en ese escenario, se produjeron, y digo dos, informaciones erróneas, por decir dos, porque fue la que publicó El Instín Diario, pero pudo haber, cada semana como que pasa lo mismo con las informaciones, como que van a preguntar cosas que no tienen ningún sentido. Entonces, para que eso sea exitoso y para que continúe con éxito, hay que ajustar algunos procedimientos, eso digo yo. Yo recuerdo las ruedas de prensa que hacía el presidente Balaguer en las inauguraciones. Y yo recuerdo que siempre todo era por tema. O sea, si estábamos en un pueblo inaugurando un acueducto, había que preguntar sobre ese acueducto. Para hablar con el presidente de otros temas, que él lo hacía, había que abordarlo ya fuera de la actividad. Y muchas veces también hablaba. Yo no quiero decir, para que no vayan a malinterpretar nadie, yo no quiero decir que haya manipulación con esa actividad, ese encuentro que se hace los lunes. Yo lo que quiero decir es que se establezca un protocolo que permita que las informaciones que se van a dar en ese escenario, que son de primera, se tumben, caigan, porque un periodista o otro periodista lleva con un as bajo la manga de una pregunta fuera de contexto y que muchas veces es y ha sido manejada. Sin quererme referir ahora a ninguno de esos dos periodistas de esos dos temas, para que después no vayan a decir que yo dije. Yo hablo en asuntos generales de esa actividad. El presidente de la República, en esa actividad de los lunes, habló de que el gobierno ha impactado 2.300.000 dominicanos en jornadas del dengue. Durante el operativo, se intervinieron 226 sectores y se eliminaron 40.109 criaderos de mosquitos en toda la región. El encuentro de la semanal con la prensa, el mandatario aseguró que se ha adecuado con plena transparencia al ofrecer los datos de esta enfermedad epidemiológica. Dijo el presidente, esconder estadísticas es algo deshonesto. Ni nosotros hemos hecho algo con las estadísticas, en términos generales, es ser transparentes. Ahí habló también Daniel Rivera, que es el ministro de Salud Pública, informó que a la fecha se han registrado 12.900 casos de dengue y se anticipa que este número podría aumentar a 14.000 debido a la sumatoria de esta semana. Presentó un análisis que abarcó desde 2005 hasta el 23. Señaló que los años con los mayores indicadores de casos de dengue fueron en 2010, 2013, 2015, 2019 y 2023, que en términos de letalidad, los mayores casos han registrado en los años 9, 12, 15 y 19. Estamos hablando de que en los gobiernos del presidente, del gobierno del gobierno, en los gobiernos del PND, dicen las estadísticas, porque no lo estoy diciendo yo, en los gobiernos del PND, 2010, 2013, 15 y 19 fueron los casos más altos de dengue en el país. Más altos que el 23. Eso lo digo para los peledistas que están vueltos locos diciendo que este país, el dengue, están matando gente, que está, que está, que está, que está, y que la... No, 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 no. Las estadísticas dicen que desde el 10, pasando por el 13, 15 y 19, fueron donde se registraron los mayores casos de muertes y casos de dengue. Eso anótelo ahí para que no hable mucho de hiparate. Con respecto a los operativos realizados, intervinieron 226 sectores con un impacto de 2.364.998 personas, 2 millones, y se eliminaron 40.109 criadeos. Se realizaron visitas a 338.928 hogares y se aplicaron 85.994 dosis de BTI para controlar la proliferación de mosquitos. Además, se distribuyeron 13.935 kits de higiene para promover prácticas de limpieza e higiene en la comunidad. Se crearon afiches, hay información en la prensa y en medios de comunicación y se llevaron a cabo 478 operaciones de fumigación en áreas críticas. El eslogan de este año o de esta campaña se llama La Salud es Primero y el presidente, en ese escenario, como dije, presentó las estadísticas. En los últimos tres años, en el actual gobierno, el Servicio Nacional de Salud ha inaugurado 28 hospitales remozados y ampliados en diferentes provincias y se han entregado 583 centros de atención primaria, tanto nuevos como remozados. Los montos ejecutados en estas obras superan los 2.3 millones para remozamiento de equipos y 31 hospitales, además más de 183 millones en remozamiento de infraestructura. A esto se suman hospitales aún en proceso, ubicados en Dajabón, Restauración, Villavasque, San José de las Mata y Nesibón. Mientras que otros 10 hospitales han sido entregados y aún están bajo intervención de salud pública, estamos hablando del municipio de Boca Chica, docente Padre Vigini, la Ciudad Sanitaria de Luis Eduardo Aibar y el Centro Clínico y de Diagnóstico de Atención Primaria de Juan Bosch. Una cosa, ese video es de dengue. Vamos a ver algunas de las informaciones que da el presidente el lunes en la reunión con los periodistas para que ustedes lo tengan de primera mano. Digo, que se adjudicó hace un mes 10 unidades de pie diabético distribuidos también en todo el territorio nacional y 10 unidades de hemodiálisis. Todavía en muchos municipios cabeceras del país no había sistema de diálisis y tenían que desplazarse a otros municipios. Imagínense ustedes personas que a veces tenían hasta tres veces a la semana que hacerse un sistema de diálisis. Nosotros atendiendo a esa necesidad, pues estamos instalando estas unidades que también estarán listas entre final de año y el primer trimestre, mejorando significativamente la calidad de la salud en esos respectivos territorios. Podemos informar también que en comparación con el 2021 tenemos una reducción de la mortalidad materna en un 35%. Y en términos de la salud dental, hemos hecho 1.500.000 personas hemos atendido en términos de salud mental, con 684 unidades dentales entregadas en centros de salud, 251 áreas de odontología remozadas y 126 nuevas áreas de odontología habilitadas. Es bueno señalar también que nosotros hicimos una descentralización del Ministerio de Salud, donde ya la unidad odontológica es una unidad descentralizada y que va a tener un mayor presupuesto considerable a partir del próximo año. En términos del cuidado neonatal, hemos instalado 14 unidades de diagnóstico de patologías cardíacas en recién nacidos, 7 nuevas unidades de cuidados intensivos neonatales. Y quiero decir que uno de nuestros objetivos es crear y que se ha evidenciado con el dengue las UCI pediátricas que evidentemente hay una falta en el país. Y dentro de nuestros planes también ya en diseño está tener una unidad de cuidados intensivos pediátricas en Asua y tenemos planes para hacerlo también en Puerto Plata. En Asua, en el sur, en Puerto Plata. Se me escapó también que la primera unidad de tratamiento traumatológico del sur la estamos construyendo también adjunto al Hospital Taiwán en Asua que estará listo en el segundo semestre del próximo año. La primera unidad traumatológica. Esos señores esperamos que salven muchas vidas para que puedan llegar y estabilizarse los pacientes de los accidentes en el sur. De los hospitales entregados, es bueno señalar que cuando son remozamiento o ampliaciones lo hace el Servicio Nacional de Salud. Cuando son hospitales nuevos, según también la ley del MIBET, lo construye como cualquier institución pública, edificación pública, lo construye el MIBET. Dentro de eso ya hemos entregado desde el Hospital Municipal de Boca Chica el docente Padre Villini, la Ciudad Sanitaria, el doctor Luis Eduardo Iván. Nos quedan tres unidades de la Ciudad Sanitaria, dos de las cuales se van a entregar a final de año. No se han hecho antes por una cantidad enorme de problemas legales que habían con los contratistas originales y que estamos tratando de salvar y de mejorar. Y el centro quirúrgico lo vamos, que ya eso costaría 1.200 millones de pesos más en el Luis Eduardo Iván, pues lo iniciaré, para terminarlo, en una licitación extra que empezará a final de este año o principio del próximo año. También un hospital sumamente importante y que yo le he dicho a Mario que por favor que lleve a los comunicadores de todo el país es que vayan a ver el Hospital General Mario Tolentino DIP que lo terminamos. Es un hospital de primer nivel, es un hospital, digo, es un hospital de tercer nivel, pero es un hospital de primera calidad. De primera calidad, con los equipos más modernos, no creo que haya un hospital público-privado de mejor condiciones que este hospital. Y que viene a ser también el segundo hospital general de la provincia de Santo Domingo. También el hospital en San Pedro de Macorís, el doctor Alejo Martínez, el hospital regional Musa de San Pedro, que lo está construyendo el MIVETI, ¿terminará cuándo, Carlos? Vamos a entregar unos quirófanos y unas áreas que ya hemos entregado áreas, algunas, hemos entregado 35 camas ya del hospital, pero es un hospital en funcionamiento y vamos a entregar más quirófanos. También entregamos el hospital de Villahermosa, el hospital de Esperanza, el hospital municipal de Verón. El presidente de la República dio una idea de ahí. No sé si en Marabuacarta yo. Quienes tienen que captarla es el director de Comunicaciones de Salud Pública. El presidente dijo, lleven a los periodistas a recorrer el hospital, Hugo Torrentino dijo. Ustedes lo oyeron, ¿verdad? Esa idea la dio el presidente cuando eso debe salir de salud pública. Ustedes saben los periodistas del sector salud que hay en el país, debidamente organizados en un círculo que se llama CIPESA. ¿Por qué no se usa esos periodistas para hacer, para armar recorridos a hospitales para que la gente vea cómo el presidente, cómo este gobierno ha remozado los hospitales? La idea del presidente, pero la idea tiene que ser el ministro o salir de la dirección de comunicaciones del ministro. Pero eso no más lo oí yo. Pero yo estoy segura que en Comunicaciones de Salud Pública no lo oyeron eso. Bueno, yo lo voy a escribir, ahorita lo escribo y le digo que el presidente dio una idea interesantísima ahí. Sobre el seguro nacional de salud, alcanzó 2.7 millones de nuevos afiliados, superando la proyección de 2 millones y ya se captaron 6.000 nuevos afiliados de dominicanos residentes en el exterior. Además, se incorporaron 90 ambulancias al servicio del traslado sanitario. Señores, estamos hablando de informaciones sumamente interesantes y oportunas que se dieron ese día, pero lamentablemente lo que más se publicó fueron los delictos de la policía, lo que no hay agua en Santiago y lo de las supuestas armas que llegan desde Haití. Digo yo, ¿verdad? Entonces ahí, vuelvo y repito, la idea es buena, pero hay que buscar cómo ese protocolo se cambia, se ajusta, no sé. Ustedes son los que saben estrategia allá. Salud Pública en su informe de hoy miércoles dice que 13 muertes por dengue en lo que va de año tras reportar otros dos fallecimientos por esta causa en la última semana, el brote epidémico ya lleva casi 14.100 casos sospechosos de la enfermedad. Los casos sospechosos ascienden de 14.000 frente a los 12.000 reportados hace una semana, o sea que subió bastante en la última semana. Esos son datos ofrecidos por el viceministro de Salud Colectiva. Pese a las denuncias de un considerable aumento de los casos y de las hospitalizaciones, el servicio de salud Mario Lama afirmó que en las últimas 72 horas ha habido una ligera disminución sobre todo en la zona metropolitana, la que fue reportada como la más afectada. Detalló que los pacientes internados por dengue en las últimas tres jornadas suman en promedio 98 por día frente a los 115 de la semana anterior. Actualmente en la red hospitalaria metropolitana hay 315 ingresados con sospecha de dengue una buena parte menores de edad. la mayoría. Miren, esto es bueno y importante porque Salud Pública también informó hoy que las autoridades están realizando las pruebas de PCR, eso es para detectar el dengue más rápido y no esperar, ustedes saben que la prueba dura 3 días y 4 días y hay que pagarla, no tener seguro. Entonces, eso que está diciendo Salud Pública en esta semana debió haberlo hecho desde semanas atrás porque hubiese permitido la detención a tiempo de los casos de dengue y evitar que fueran acuerdos intensivos o que tuvieran un desenlace fatal. Esta información es del Ministerio de Salud Pública, dice que ha sostenido múltiples reuniones para que los centros hospitalarios se apeguen a los protocolos de la metodología diagnosticada, incluso Salud Pública facilita esas pruebas muy especializadas que se están haciendo de rutina en los principales hospitales del país. Dice el Ministro, estamos haciendo el Laboratorio Nacional, Fernando de Filló, está haciendo prueba molecular, lo que se llama PCR, la reacción de cadena de polimerasa que era la que se hacía con el COVID. Así que a las personas esto va a permitir definitivamente que el paciente sepa más rápido si es dengue lo que tiene y sea recibe el tratamiento adecuado y no esperar tres, cuatro días con fiebre que haya entonces un desenlace. El Partido de la Liberación Dominicana que ha acogido ese tema para él ha dicho que el dengue está sobrepasando y que el dengue es responsable y que la muerte por el dengue y que sea desbordado y que taca, 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 taca. Incluso llamó al Presidente de la República a investigar bien los casos porque dice el PLD que los casos son más de 17.000 no 13.000 como ha anunciado el gobierno. La voz la ha tenido en estas informaciones del PLD sobre el dengue Sánchez Cárdenas que fue Ministro de Salud creo que dos periodos dice que el gobierno ha manipulado los datos de los boletines epidemiológicos semanales que arroja al Ministerio de Salud Pública El Presidente de la República desmintió totalmente de primer plano esa situación lo contrario el Presidente dijo que es imposible que esos informes son con toda la honestidad posible y así también lo dijo el Ministro la semana pasada pero hay que recordar el PLD y lo dije ya al principio que del 2010 13 que son gobiernos del PLD fueron los periodos con más dengue que se ha registrado en el país en los últimos años doblemente a lo que se está registrando en este año 23 o sea que el PLD y sus gobiernos ha tenido mucho más dengue en diferentes periodos que el periodo del presidente actual o sea que los que están fallando y dando información completamente falsa inoportuna y hablando sin ninguna veracidad son ellos porque nada más hay que remitirse usted se remite a Google usted se remite a las estadísticas y ahí lo dice no soy no soy yo que lo estoy diciendo no soy yo que lo estoy diciendo voy a buscar otra vez aquí para leerlo porque no soy yo que lo estoy diciendo y voy a leer textualmente de nuevo ya lo leí hace un ratito lo voy a leer otra vez lo voy a leer otra vez lo estoy buscando el análisis presentado por el presidente desde 2005 hasta el 23 señala que los años con los mayores indicadores de casos de dengue fueron 2010 2013 2015 2019 y el 2023 o sea que los jóvenes del PLD ha habido mucho más dengue duplicado que lo que ha habido en estos en este año en el 23 ahí le dejo esa esa tarea para lo que están hablando de ese caso miren no hay sarampión en el país pero sí salud pública ha dado una alerta por sarampión en el país creo que fue en el 2001 el último caso de sarampión porque el sarampión ya estaba radicalizado el país había sido declarado libre de la enfermedad en el 2013 sin casos de sarampión desde el 2001 en el país actualmente no hay sarampión pero sí hay una alerta de la OMS por la presencia de sarampión en países de América como Canadá que ya se han reportado ocho casos Chile Estados Unidos y otros casos confirmados en diferentes partes dice Eladio Pérez que fue que leyó la alerta epidemiológica emitida por República Dominicana que no obstante se debe intensificar la vigilancia para evitar la llegada al país de cualquier caso que pueda propagarse el sarampión se propaga bastante fácil basta con usted tocar o tocar una gente que tenga sarampión o que esté en proceso de incubarlo y una de las medidas más importantes es la vacunación complementar completar el cuadro de vacunación que se aplica a los niños que cumplen un año y la segunda dosis se aplica a los 18 meses recordar a las madres que sin completar el cuadro de vacunación usted se pone la primera vacuna a su hijo y no le pone la próxima a los 18 meses usted no está haciendo absolutamente nada tiene que completar el cuadro yo siempre digo a las madres guarden su talonario tómale una foto póngalo debajo el colchón que hay que ser muy bueno poniendo cosas debajo del colchón guardalo debajo del colchón para que usted recuerde que si le aplica al año a los 18 meses es la segunda dosis para que su hijo esté inmunizado el pai tiene vacunas todo el año disponible para que usted complete su cuadro o vaya a vacunar a su bebé y el centro de salud de la galván también hay vacunas suficientes todo el año para que usted tenga sus vacunas sus hijos tengan sus vacunas al día la primera síntomas es la tos la fiebre y unas manchitas que pueden ser blancas arrojas y ahí que son contagiosas inclusive si usted está en un mismo sitio donde hay aire acondicionado y usted está respirando con una persona que tiene sarampión usted puede coger sarampión también así que vamos a completar el cuadro de vacunación de los bebés para tener a nuestros hijos protegidos inmunizados miren el asunto de turismo de salud señores ha progresado y ha avanzado muchísimo en el país el turismo de salud y nosotros que comenzamos a hacer o a pretender que nuestro turismo de salud sea efectivo y tenga la presencia de muchos extranjeros como otros países y tenemos la plataforma para que nuestro turismo de salud sea exitoso porque en Santiago tenemos hospitales y clínicas que nada tienen que envidiarle a un centro del Caribe nada son tan avanzados como cualquier centro del Caribe y el sistema el turismo de salud no solamente tiene que ver con salud propiamente también está el bienestar el spa la gente que quiere hacer yoga la gente que quiere alejarse por diferentes situaciones y busca un lugar especial o sea hay muchas formas de salud y bienestar que el país está avanzando muchísimo porque ese tranque del turismo de salud vino con la pandemia habíamos avanzado muchísimo al llegar a la pandemia hubo una pausa pero aquí tengo datos de el turismo de salud que es para que ustedes vean odontología y belleza son de los más buscados los servicios más buscados aquí en República Dominicana y estamos hablando de que solo en el 22 en el 2022 el país recibió por concepto de turismo de salud más de 250 mil pacientes duplicando así la cifra de 2018 cuando se paró por la llegada de la pandemia el doctor Alejandro Cambiaso que es el presidente de la asociación de la asociación dominicana de turismo y de salud habló sobre este tema durante una actividad específicamente el sexto congreso internacional de turismo de salud y bienestar que se realiza todos los años en el país en esta ocasión va a ser ahora en los primeros días de noviembre y van a participar más de 40 expositores de diferentes países esta posición que ocupa el país como destino de salud sigue poniéndose en mejor posición seguimos estando en mejor posición y la odontología ocupa el primer lugar dentro de los motivos de los pacientes que viajan a República Dominicana por turismo de salud le siguen los procedimientos de cirugía estética como segundo lugar y este año los organizadores del congreso durante el desayuno que hicieron con un grupo de periodistas anunciaron que una inversión local de 19 mil millones de pesos en 6 proyectos vinculados al sector que incluyen infraestructuras servicios y tecnología de hecho en Colombia que es uno de los países que más recibe mujeres y hombres que buscan atención de salud por belleza fue de los primeros que comenzó a tener casas especiales casas de reposo casas de seguimiento por ejemplo usted iba a Colombia a hacerse una cirugía estética y en vez de usted coger un avión de una vez para usted venir para su país usted se quedaba en una sala en una casa de reposo una casa que estaba ubicada en una playa en un río usted tiene una enfermera 24 horas una alimentación especial los servicios de salud y eso fue los primeros piniros que hizo Colombia con respecto al turismo de salud que sirvió de idea para otros países y nosotros aquí en República Dominicana lo estamos haciendo con mucho éxito también así que abogamos y aportamos al aumento del turismo de salud como una forma de que nuestro país tenga más presencia de personas que buscan este tipo de turismo tan a la vanguardia en el país en el mundo completo vamos a una pausa amigos y cuando regresemos tenemos más información concluimos con nuestro segmento de salud de salud de salud Música Información de lo último que se está llevando, que me gusta que usted esté actualizado, estamos hablando de que en estos meses se está usando mucho el color rojo, vuelve a ser tendencia el color rojo y no necesariamente por Navidad, sino porque varias firmas de diseñadores de moda internacional han hecho pasarela con el rojo como color predominante. Se está usando en chaquetas, pantalones y se está usando rojo en zapatos y carteras. Así que si usted se pone en estos días previos a que entre la Navidad de rojo, usted estará actualizado y en tendencia. Y siguen las flores en el cuello, es otra tendencia de la época y también las corbatas. Mira mi amor, como yo ando con la mía, usted se la pone así como la tengo yo, abierta, se la puede poner ajustada en camisa, como usted quiera. Las corbatas finas se están usando de diferentes formas, usted la puede abrir hasta abajo, pegársela y es la tendencia de estos meses también. Y las flores en el cuello que ya creo que ustedes me han visto con ella, también se está usando muchísimo. En cuanto a zapatos, se está usando mucho lo que se llama la balerina. La balerina que usaban antes las mujeres en los 70. María, ¿tú recuerdas esas balerinas? Como que tenían una cintica alante, así como románticas. Esas son las zapatos que se están llevando hoy en día. Pero las botas altas, sobre todo tipo vaquera. Voy a venir con una vaquera el viernes, ¿le parece? ¿Qué ustedes creen? Las vaqueras están utilizando con falda, con pantalones, media piena, como usted quiera. Así que esas son las tendencias de estos meses. Voy a subir una noticia sobre eso para que usted la tenga ahí en el portal. Y actualícese, vístase de rojo, use zapatillas románticas para que esté actualizado. La ministra de la Mujer inauguró en la nueva oficina. Esta está en la provincia de María Sánchez. Ahí estuvo Mayra Jiménez, que es la ministra de la Mujer, inaugurando este centro y busca promover y coordenar las políticas, programas y proyectos que propicien la igualdad y equidad entre hombres y mujeres en el territorio. Virginia Antonia Marmolejos es la encargada provincial de la OPM y señaló que la ministra de la Mujer ha desarrollado una serie de acciones en beneficio de las mujeres para que las mujeres del país reciban con calidad y calidez atención oportuna de los servicios de prevención y atención a la violencia. Al tiempo que presentó su equipo, que acompañará a esta misión en esa zona. Recuerden que la línea de emergencia es 212 y está dirigida a la población de María Tierra Sánchez y a sus familias. 212 para usted marcar en caso de tener una emergencia de acoso verbal, físico, de violencia. Emergencia 212. Además, usted va a recibir ahí atención psicológica. Si la necesita, usted puede contar con esa línea para asuntos de en ese momento recibir la ayuda oportuna y ellos le dan seguimiento a su caso. Vamos a una pausa, volvemos ya para despedir el programa. En salud, Domi García Saleta. En salud, programa de temporada. Domi García Saleta. En salud, programa de temporada. Miren, qué buenos amigos que siguen con nosotros. Estamos en vivo desde Cari Visión. Recordarle que puede tener acceso a nuestro portal, lasreporterasrd.com, con noticias actualizadas sin interés. Las Reporteras RD es nuestro YouTube para que usted tenga información. Todos los programas que producimos usted lo consigue ahí de inmediato. Y nuestros teléfonos aparecen en pantalla para que pueda marcarnos, enviarnos su material, sus videos y sus notas. Y con muchísimo gusto, pues, nos haremos eco por el programa o por el periódico. Miren, el presidente Luis Abinader fue proclamado candidato presidencial del Partido Acción Liberal en un acto que reunió a decenas, cientos de sus miembros. Ahí habló el presidente del PAN, también habló el presidente de la República y fue un acto bastante concurrido donde se proclamó al presidente de la República y candidato como el candidato de ese partido político. Y la Cisarril me mandó, miren, es un acto muy bonito, un acto muy organizado y ahí se hizo, pues, la proclamación del candidato del PRM como el candidato de ese partido para los comicios venideros. Te quería decir, quería decir a los amigos también, que la, el IDCO, no voy a hablar de la Cisarril, que tengo un videíto aquí para compartir con ustedes, Cisarril no, Dopril, que fue el tercer simulacro nacional de evacuación por terremoto que fue organizado por el COE esta semana, bajo las instrucciones del presidente de la República y los brigadistas y los miembros del Comité Mixto de Seguridad y Salud, en el trabajo de la, de Hidropril, movilizaron además unas 300 personas. Estamos hablando de que Fausto López Liz, que es el director ejecutivo, expresó que el Comité Mixto de Seguridad y Salud realiza jornadas permanentes de prevención, educación y señalización para mejorar las áreas de salida de la institución. López Liz de Estacoca, el comportamiento de los presentes en el edificio y en el momento de iniciarse el simulacro para que la institución pudiera ejecutar su plan de evacuación. Miren y recordarles dos cosas, porque ya estamos en los minutos finales, ¿verdad? Recordarles dos cosas, primero que ya se está haciendo la prueba de PCR con el caso del dengue para que usted tenga una, tenga en su, un diagnóstico rápido y seguro, solicítelo a su médico a su emergencia, si usted cree que es dengue y además ayude a esta jornada que busca eliminar a los criaderos y únase con sus vecinos y familiares a quitar cacharras de sus patios y jardines. Amigos, les agradezco mucho su compañía de este día y les invito a que esté con nosotros el próximo viernes con Prama Similar y cierre con este videíto de este vino exquisito y de este tabaco que tuve la oportunidad de degustar y participar en un evento de ellos. Buenas noches, estamos aquí para degustar y tratar los vinos y los aceites de Alma de Mujer, junto con el cigarro Alma de Mujer. Es un vino con un buen cuerpo, al igual que el cigarro, listo para maridar y disfrutar de los mejores paradares. Al final lo que buscamos con este proyecto, esta unión de dos mundos, de cigarro y vinos, es colaborar un poco con la sociedad, porque destinaremos una parte del porcentaje de las ganancias a colaborar con el tema de las mujeres, ya sea en capacitaciones, ayuda, formación, en lo que haga falta en el tema de las mujeres. También tenemos la Fundación Morfuturo, que se dedica a trabajar con los niños. Hemos creado un banco de alimentos para los más desposeídos, medicina para los envejecientes, y también estamos creando un programa para los jóvenes que están en el servicio de las drogas, en colaboración con algunos departamentos, como la ADNCD, la parte de la prevención, y ver cómo podemos insertar a esta juventud de nuevo en la sociedad. Alma de Mujer es un vino producido por enólogos en la provincia de Alicante, tiene denominación de origen, es una pequeña zona donde son tierras muy áridas, con poca lluvia, y en la bodega lo que se ha conseguido, que se llaman las bodegas Bocopa, es agrupar a pequeños agricultores a los que se les compra la uva para producir esos vinos. Nosotros en Alma de Mujer hemos estado haciendo muchas pruebas, y enviándolas aquí para que Viviana diese el visto bueno como un vino excelente para el dominicano, y así poder crear la marca en sí para este país. El vino consta principalmente de una variedad de la zona que solo está allí, que se llama Monastrel, que es un vino, es una uva dulce, le hemos añadido un poco de Cabernet Sauvignon para estabilizarlo, y al final un poco de tempranillo para darle ese toque dulce. Por lo tanto es un vino de aroma potente, sabroso, muy aromático, que recuerda a frutos rojos o negros, y tiene un final muy suave, aunque persistente. Te invita a seguir bebiéndolo, y es apto para cualquier comida, para cualquier disfrute. Amigos, sin ningún inconveniente, porque tiene una baja graduación de alcohol. A partir de ahí vamos a sacar unos vinos, que aquí los hemos probado, todavía no están etiquetados, pero ha sido reciente sacado, que es un blanco, un rosado y una sangría, que así abarca todo lo que es la tradición española. Y lo que hacemos con esto es unir la tradición española con la traducción de aquí de República Dominicana, que es el cigarro. Hemos unido como dos mundos en uno solo, creando un producto de amistad. Yo soy el productor de aceite de oliva, yo produzco mi propio aceite, con mis propios olivos, en mi propia tierra. Todo pasa por mis manos, o sea, no pasa por segundas ni terceras personas. Con eso consigo una calidad excelente, única. Yo produzco de referencias de aceite, de las cuales unas son aromatizadas, que son infusionadas, y otras son aceite de oliva virgen puro extra. Las aromatizadas son la de oro, una que es aceite de oliva virgen extra con oro, que sabe a aceite, huele a aceite, la única diferencia es que tiene el aspecto de que es un oro líquido. Yo produzco uno que es trufa negra, que es una trufa que se produce en Peruel, cerca de la zona donde yo vivo, que es una trufa muy aromática, pero no es tan potente como otras. Hago un ahumado, que es un ahumado de sarmiento, que es la rama de la vid, más las hierbas y flores que hay en la zona, como romero, tomillo, y con eso se consigue un aceite ahumado. Hago otro ahumado, que lo hago para un restaurante, para un chef Michelin en España, que se llama Nazario Cano, que me pidió que le hiciera un aceite de oliva virgen extra ahumado de hoja de naranja verde, que él lo utiliza mucho en finales de sus platos. Después hago un picante, un picante que procede de Israel, que es una salsa que se hacía antiguamente allí, que unía Asia y Europa, y el Mediterráneo. Y eso es mi propio... Eso lo produce yo desde cero. Empecé desde cero con la idea, el proyecto, y al final lo llevé a cabo en las botellas tan maravillosas que han salido.